FisioCostal UMH es el nombre del proyecto que desarrollará la Universidad junto a los costaleros de la Semana Santa y Vicitana. El rector y el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Elche firmaban el lunes un convenio para que estudiantes y profesores de fisioterapia asistan y atiendan a los costaleros. El objetivo es prevenir el riesgo de problemas musculoesqueléticos, instruir a los participantes que no tengan una preparación previa y tratar las posibles lesiones durante esta festividad. La UMH se plantea la posibilidad de abrir nuevos convenios y trasladar esta experiencia piloto a otras hermandades y cofradías de la provincia de Alicante.